Y si he sentido al contrario, chéquale si salen carros de ahí. Andamos por Ciudad Altamirano, Guerrero, jovenazos, por ahí me infraccionaron, por ahí, como ustedes vieron ya por ahí en el video, me infraccionaron, pero pues ni modo, aquí andamos, el show debe de continuar, no pasa nada, hombre. Y vamos por ahí, ahorita vamos a buscar un centro cambiario, por ahí para cambiar unos dos laditos, ven por ahí está de fondo la Catedral de Ciudad Altamirano, Guerrero. Así es de que vamos por ahí, les comento, a buscar un centro cambiario, mientras vamos a grabarles por ahí algo. Camino, jovenazos, aquí saludándoles desde Ungarabato, Guerrero. Ahí está la Catedral de Ciudad Altamirano, hombre. Vamos por ahí a centro cambiario de dólares, hombre. Está bonito el clima, nada más que estuve parado en percance, por ahí, ahora sí que cometí una infracción, ahí me metí en un sentido contrario, sin saberlo. Por ahí me paró el tránsito, me multaron, tuve que ir a pagar la multa, cinco días de salario mínimo, equivalía a mil doscientos cincuenta pesos. Al último, por ahí ya nada más pagué quinientos, pero bueno, ya recuperé mi placa. Ni modo, son cosas que pasan, ¿qué más le vamos a hacer? Cosas que suceden. Bueno, nosotros vamos a caminar por aquí, por el callejón, por el callejón, por aquí, hombre. Seguimos por el callejón, por aquí. Por el callejón Allende, hombre. Entonces vamos a salir por ahí a la avenida. Voy a buscar, les comento, dónde cambiaron los dólares. Miren, aquí están los frutos secos. Todo muy bien. Aquí seguimos el tránsito, miren nada más eso, es el tránsito, qué bárbaros. Bueno, nosotros vamos por acá. Vamos a salir a la avenida principal, hombre. ¡Satán Tamirano, guerrero! ¡Sí, señor! Queremos cambiar unos dólares, hombre. Creo que aquí es, creo. Está muy barato ahí, como lo están pagando a 18 pesos el dólar. No, 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 qué barro, ¿no? Se ven bien ricos esos pollos por ahí. Ay, se me antojó, vamos a tener que pasar a comer aquí. Sí, 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 a 18 pesos. Están muy baratos. No, está 19.40, según. Esto está pagando 18. Vamos a ver aquí. Ni modo, túve que cambiarlos así, 18 pesos por dólar. Qué barbaridad. Dice que estaba más caro. Ni modo, ni modo, ni modo. Bueno, que ya estuvo. Vamos a ver aquí como lo tienen, nada más para ver. Bueno, ya pregunté siquiera, ya no me siento tan mal. Está 18. A 18 pregunté entre las 3 lugares. Está igual, así es de que está bien. Me sentiría mal que en otro lado estuviera más caro y que lo hubiera cambiado barato, pero está igual en todos lados. Bueno, no es mucho lo que iba a cambiar 100 dólares. Ahí está. Listo pues, andamos por Altamirano. Guerrero hombre. ¿Qué tal? Tacos, aquí están las comidas, miren nada más. Comidas, por ahí más comidas. Ándale, saludos patrona. Aquí están las combas y bueno, bueno. Mucho comercio, mucho comercio. Yo sigo caminando por acá. Sigo caminando por Ciudad Altamirano, Guerrero. Pues ya estuvo, ya estamos aquí en el kiosco. Hombre, ahora ya mi esposa fue por allá a comprar algunas cosas. Ahora le tocó a ella, yo me quedé por acá con mis niños. No más que mis niños están por ahí jugando, el teléfono allá. Ahí están. Aquí estamos en Ciudad Altamirano, Guerrero. Jovenazos. Aquí andamos. Ya está mejorando el clima. Se está poniendo mejorcito. Todavía por acá siente algo calientito, pero ya menos que antes. Vean a mi espalda, jovenazos. Ahí tenemos el kiosco. Vean qué bonito se ve. Ahí a mis espaldas está el kiosco de Ciudad Altamirano. Por aquí saludan todas las personas de Ciudad Altamirano. Y todo el municipio de Pungarabato, hombre. Todos los guerrerenses. Todas las personas que nos ven en diferentes lugares. No se han de Guerrero. Por aquí andamos. En Ciudad Altamirano, Guerrero. Pungarabato. También conocido como Pungarabato. Ok. Vamos que se ve tranquilo. Se ve tranquilo hoy por aquí el zócalo. Por acá se ve tranquilo. Es temprano. Es temprano. No son como las diez y media. Pero pues en otras ocasiones, otros días que he venido. Aquí está pues más personas. Por aquí están los que volean los zapatos. Por aquí hay más personas. Aquí de las nieves. También por aquí está cerrado. Y se ven más personas aquí sombreando. Aquí en las banquitas. Y hoy se ve la verdad. Les vuelvo a reiterar. Se ve tranquilo. Se ve tranquilo. Probablemente es porque es temprano. Quizás ya más tardecito ya las personas vienen de hacer las compras. Y se vienen a por aquí a tomarse un agua. A estar un ratito por aquí. Sombreando aquí en estos banquitos. Eso ha de ser. Pero bueno. Aquí andamos. Nosotros vinimos a hacer algunos mandaditos. Hombre. Le aprovechamos para dar una grabadita. Son lugares bonitos. Le vine poniendo una llantita a mi carro. Que las anda gastando. Ahí ven. Se la pusimos. Y les digo. Ahí hicimos unos compras. Y me pasó eso del percance. Pero pues no pasa nada. Son cosas que pasan. ¿Verdad? Nada más andar con más cuidado. Y aquí es lo que tiene Ciudad Alca. Mirad. Aquí hay muchos sentidos contrários. Que a veces ni se ven ahí las. Este. Pues los letreros. Las flechas. Etcétera. Y uno se mete en un sentido contrario. Y luego está por ahí el tránsito. Y andale a infraccionarte. Ni modo. Alguien tiene que. Ser infraccionado en alguna ocasión. Hoy me tocó a mí. Pues. A tomarlo con responsabilidad nada más. Ok. Aquí está la iguana. Alguien dijo que si vienes a Altamirano. Y no pasas aquí a tocar esta iguana. Es como si no vinieras. Es como si. Desde que andamos en Lira. Miren. Miren la iguana. De bronce. No madre. Vente para acá. Vamos a ir a los juegos. Vente. Ahorita. Me vamos a llevar una botana. Voy a pasar ahí. Esa tiendita. Esa gol. O aquí a llevarme una botanita para el camino, hombre. Si quiere algo, un juguito. Vámonos ya para Sacapuato, Guerrero, jovenazos. Ya estuvo. Jovenazos, venimos entrando por aquí al pueblo de Santa Cruz de Villagómez. Venimos a dar un recorrido por acá. Ya tenemos días, tiempo, meses que no venimos por acá, por estos rumbos. Así es de que ahorita, por aquí, de pasadita se nos ocurrió pasar a ver cómo se ve el pueblo. Y saludar a las personas del municipio de San Lucas. Aquí es el municipio. Aquí este pueblo pertenece al municipio de San Lucas, Michoacán. Santa Cruz de Villagómez es Michoacán. Así es de que aquí estamos. De Ciudad de Altamirano, luego está Rega Palacio, y luego está este pueblo. Que se llama Santa Cruz de Villagómez. Ok, saludotes. Aquí andamos por aquí, dando la vueltecita. Dale pues, jovenazos. Saludotes, jovenazos del YouTube. Ya andamos por ahí, ya teníamos días que no hacíamos contenido. Pero ahorita salimos y aprovechamos, que siempre hacemos eso. Cada vez que salimos, tratamos de aprovechar. Porque, este, está complicado pues salir nomás y hacer contenido. Genera costos y gastos, etc. Pero bueno, saludotes. Que andamos. Santa Cruz de Villagómez. Municipio de San Lucas, Michoacán, jovenazos. Que andamos, dando la vuelta sota. Por ahí está el kiosco, vean ustedes, jovenazos. El kiosco de Santa Cruz de Villagómez. Que tal. Una vueltecita aquí. Así fue el pequeño recorrido que dimos, jovenazos. Por ahí creo que se apagó la cámara. Y bueno, que barbaridad. Está caliente todavía. Es por eso que también el clima está medio calientón. Pero bueno, ahí se trató de grabar lo que se pudo. Desde que saludotes, ahí estamos, jovenazos. Nos despedimos desde Michoacán. Santa Cruz de Villagómez. Carretera, ni hablábamos, jovenazos. Una reverenda cochinada, la mera verdad. Vamos a decirlo así con todas sus letras. Antes yo decía que iba a quedar bien. Pero ahorita no, no, no. Les digo lo que dije. La verdad está parchada ya. No nomás es un tramo. Es por todos lados está parchada ya. Todavía no llegamos a la inauguración. Y ya está parchada. Y bueno, es un despapay. La mera verdad. Que es peor. Que siquiera la hubiesen hecho en tiempo récord. Pero no hombre, están tardando muchísimo para hacer esto. Decepción. Pero bueno, ni modo. Aquí vamos por... Llegando a Salguero, Michoacán. Ahora vamos a almorzar con un pollito asado. Que nos pasamos a comprar ahí a Kutzamala. El pollo es el rey Peralta. Bien sabroso que se ve. Espaguete. Salsita de aquí de la casa. Pollo asadito, arrocito. Salsita verde. Tortillitas de Kutzamala también. Todo bien. Al cien. Falto refresco. Pero ya nos echamos algo por el camino. Unos jugos y unos... Chevecha. Así es de que... A comer. Buen apetite. Y guajes, mira. Mi esposa le encantan los guajes. Hay guajes. Sabrosos. Ándale pues. Sabrosos.